Buenas y bienvenidos una vez más aquí a Zona Artistic 76, bien, hoy voy a hacer más que un tutorial, es una revisión de unos pinceles que me envió la casa Tintoretto, a la cual aprovecho para enviar un saludo, pues estoy muy agradecido por este regalo tan magnífico que me han hecho, han pedido que probara unos pinceles, ellos me enviaron unos cuantos pinceles de forma muy generosa, la verdad, los he estado probando, primero los probé sobre óleo, hoy he hecho una prueba a la acuarela, luego la enseñaré, que es la acuarela que he estado trabajando hoy, porque principalmente me han enviado unos muy bonitos, que son estos de aquí, que son así como muy en plan viajero, por si te quieres ir de viaje, estos por aquí los tengo para probarlos, para probar sobre acrílico, más que nada, pero la mayoría son de acuarela, entonces, quiero darles el uso para el cual viene recomendado, que es la acuarela, como he dicho antes, he estado probando hoy los que eran para acuarela, que eran estos que vienen en este estuche tan bonito, y tras estar testeándolos unos días, la verdad que me he impresionado la calidad, la buena construcción que tienen, porque los he estado probando con óleo y con acuarela principalmente, con el óleo hice un cuadro hace unas dos semanas, me gustó mucho el tacto que tienen estos pinceles, que sí que lo he notado, a diferencia de otros pinceles, que es igual más baratos que he comprado, o ciertas marcas, pues, marca blanca, por decirlo así, que vas a la tienda de Bellas Artes y, pues, los tienen ahí, ni siquiera tienen una marca específica, o ni siquiera tienen marca, y, bueno, probando estos, la verdad que me gustaba mucho, el hecho de que a la hora de pintar, la pintura la van soltando muy suave, es un tacto muy suave, la forma en la que vas marcando, vas dejando pintura, vas dejando trazos, vas marcando el lienzo, es muy suave, es muy agradable, no tienes que hacer un esfuerzo, tienes que estar rompiéndote la cabeza, mezclando barnices, mezclando, en fin, otros químicos para que el óleo, pues, vaya más suave, para que se disuelva mejor, estos pinceles, la verdad que lo que he notado yo es que ayudan, ayudan a eso, ¿no?, y se nota, pues, la calidad de su construcción. Son pinceles muy, muy bien construidos, son, cabe decir que son artesanales, o al menos eso me ha dicho Tintoretto, esta marca, ¿no?, abajo dejaré un enlace a la página para que la visiten, para que vean el gran abanico, nunca mejor dicho, de pinceles que tienen, de todo tipo, pues, para todo tipo de técnicas, óleo, acrílico, acuarela, en fin, y, nada, una calidad de construcción buenísima, una calidad que he visto, pues, en tiendas de bellas artes, de los pinceles, pues, de la gama más alta, y la que me han enviado ellos, pues, la verdad que está genial. Estos me han encantado mucho, aquí tengo otro, que es así, de dos, me han gustado muchísimo porque son muy, como en plan, eso me lo decía antes, en plan viajera, ¿no?, pues, me voy a llevar las acuarelas, un papel, o un blog de notas, y me voy a ir en un viaje a pintar, y tal. Y, está muy bien pensado, porque, por ejemplo, te llevas estos pinceles, que además son modulares, entonces, tiene aquí dos, dos ranuras, bueno, puedes llevar los dos, o, te llevas uno solo, y los, los puedes doblar, o sea, puedes cerrar el estuche, y queda esto, queda muy pequeñito, está muy bien, lo metes en un bolsillo incluso, y, es súper, súper compacto, me ha encantado, esto me ha encantado, entonces, ya no tienes que llevar mucha cosa, para, o si te vas a un concurso de pintura rápida, pues, a otro pueblo, a otra ciudad, pues, son muy compactitos, son muy, muy chulos, muy bonitos, y luego, pues, esta parte, es como metálica, sí, es metálica, y, entonces, vienen estos pinceles modulares, entonces, simplemente lleva lo que vendría a ser, pues, esta parte de las cabezas, llevas una, una de estas, y vas cambiando, y vas cambiando, y ya está, muy, muy sencillo, y luego, lo que decía, el estuche es súper, súper bonito, entonces, he estado trabajando con estos pinceles, me ha gustado mucho el tacto, la finura con la que van, van dejando la marca en el papel, el, el, el trazo que, que dejan, y, estoy encantado, estoy fascinado, ojalá, Tintoretto, si ya estás viendo esto, eh, me encantaría que me siguieran enviando más pinceles, porque la verdad que, eh, a medida que vas gastando, se te van rompiendo, se te van, pues, eh, con, con, con el uso, con el óleo, con los diferentes, pues, aguerras, eh, y demás químicos para lavar los pinceles después, pues, la verdad que se van deteriorando, pero estos, me, eso, digo, que me han gustado mucho, o sea, son, no porque, o sea, sinceramente, no, porque Tintoretto me esté regalando estos pinceles, pues, va a decir que son los mejores, no, estoy siendo, la verdad que, francamente, estoy siendo objetivo, no he notado, eh, algo que, que, pues, que digas, pues, fallan en esto, fallan en esto, otro, porque, eh, como decía, estos pinceles, tienen una construcción muy buena, el acabado es muy bonito, la madera, eh, que se usa es muy, 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 muy bonita, y luego los pinceles, porque, a ver, en realidad, con lo que pintamos es con la, con esta parte, ¿no?, con las cerdas del pincel, eh, están muy bien sujetas, no son como otros pinceles, que empiezas a pintar, se empiezan a ir los hilos, se empiezan a caerle partes, se empiezan a quedar como, como, como si hubiera estado a mordiscos, o, mmm, pierden, pues, esa propiedad flexible que, que debería de tener, estos no, estos los he estado usando, sobre todo con óleo, que es como, yo creo que el terreno más famigoso, más, más pesado para este tipo de pinceles, pero, muy bien, o sea, la prueba, los he dejado secando, los he dejado en aguarral, los he dejado en disolvente, luego los he limpiado, sin problemas, se puede trabajar estupendamente con ellos, y, ¿qué más puedo decir?, nada, por aquí está la, la acuarela, que he pintado con estos pinceles, y, el tacto, en serio, eh, porque yo lo he notado, sobre todo, igual en la acuarela no tanto, pero en el óleo, sí que lo he notado muchísimo, yo he trabajado con pinceles, que, empezabas a dejar la pintura, y, costabas, era como si tuviera pegamento, era, era muy viscosa, la pintura no me la dejaba, no, no me dejaba marcar el lienzo de forma suave, con estos pinceles, ha sido una, una pasada, luego, eh, me han enviado también unos muy finitos, que están muy bien para hacer muchos detalles, y, y demás cosas, y es que he trabajado súper, súper a gusto, sí que me hubiera gustado ver unos pinceles, pues, unas brochas más gordas, sobre todo por el óleo, que hay veces que hay que cubrir, pues, partes muy grandes, y, y demás, pero, como digo antes, en toda su página web, está todo el amplio catálogo que tienen de pinceles, está, eh, muy bien, hay pinceles de todo tipo, hay abanicos, hay cuadrados, redondos, eh, con punta, en fin, eh, están, tienen una, una gama muy amplia, y que son artesanales, así que son pinceles, pues, con un valor bastante, bastante agregado. ¿Qué más puedo decir? Sin más, eh, un 10 en la construcción, un 10 en el acabado, son muy bonitos, y luego ahora, estos que me han enviado aquí, que son, pues, así como muy portátiles, con su funda, muy bonitas, o sea que, en fin, unos pinceles muy bonitos, de una calidad tremenda, una construcción muy robusta y bastante, bastante decente, bueno, más que decente, una, una construcción buenísima, y sin más, o sea, pensado para todo, así que, bueno, estoy encantado de nuestros pinceles, ojalá pueda seguir pintando más con esta marca en el futuro, porque la verdad que, a mí, me han convencido. Ahora, eh, repito, abajo les dejo el enlace a la página, visítenla, echenle un vistazo, porque tiene unos pinceles muy, muy bonitos, unos pinceles muy chulos, y, nada, ese era el video de hoy, que quería hacer, pues, esta revisión, más que nada, para que, para que se, para que vieran un poco, conocer un poco más de marca, ¿no? Porque siempre estoy hablando, pues, de técnicas de pintura, pero también vamos a hablar de los materiales, así, también hay, pues, diferentes pinturas, pues, algunas marcas que ya conocen, y también es importante hablar sobre los pinceles, que es, a fin de cuentas, sin los pinceles no podemos pintar, pero, eh, esta marca a mí me ha dejado muy buen sabor de boca, en fin, eh, no me entretengo más, eh, volveremos con la, con la, con los tutoriales de siempre, la próxima semana, vamos a hacer este cuadro, que lo vamos a hacer al pastel, para que vean que también se puede hacer realismo, no solo con el óleo, sino también con el pastel, y sin más, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que visiten la página de Tintoretto, porque estamos muy bien, y, nada, nos vemos en el próximo video, así que, ya saben, like, favoritos, compartir, y si no estás suscrito, hazlo, porque es gratis, así que, hasta la próxima.